Muy buenas noches. Vamos a darle muy buenas noches. El agradecimiento por asistir al presidente de una peña con gran solera, muy cerquita de aquí, como es la Casa de Álora, Antonio y Bémi, su esposa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un aplauso. Gracias. Bueno, pues continuamos. Vamos por el puesto número 5. Ahora viene José Manuel Efilán. Viene de Dorue Molinos y su primer tema, un tema precioso, el cual a mí me encanta. Tenemos muchas versiones. Tenemos el de Bambino, que la hizo por bulería. Tenemos el de nuestra gran Marifé de Triana. Y hoy la vamos a escuchar en la voz de José Manuel. Este tema es Esclava de tu amor, de León y Solana. Un fuerte aplauso para José Manuel. A veces se me seca la saliva y lloro como un niño abandonado, pues tengo el corazón que encarné viva por culpa de tu amor desesperado. Por culpa de tu amor, que es mi bandera, mi cielo, mi arco iris, mi martirio, el negro callejón de mi ceguera y el monte de pasión que es mi delirio. A nadie, a nadie vivo ser tu compañero, que vivo, que vivo en tu cariño, prisionero. Y esclavo de este amor, que vuelve loca. Y esclavo de este amor, que vuelve loca. Y esclavo de este amor, que vuelve loca. El mío esclavo de este amor, que vuelve loca. Y esclavo de este amor, que es mi nombre. Y esclavo de este amor, que vuelve loca. Y esclavo de este amor, que de este amor Mi boca se escapará tu nombre, ay, 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 mi boca. A nadie, a nadie digo ser tu compañero, que vivo, que vivo en tu cariño prisionero. Y esclavo de este amor que duele mi loca, y esclavo de este amor que duele mi loca. No dejo en mi silencio de quererte, más nunca ni a la hora de la muerte. Se escapará tu nombre de mi boca. En mi boca se escapará tu nombre. Y esclavo de este amor que duele mi boca. Gracias.